Y a quien no necesitamos y queremos que se largue para siempre, porque es una vergüenza, perdónenme, estoy diciendo así, pero creo que se largue, Cuitláhuac García, que se largue para nunca más volver, vete a vivir en los baños de Veracruz, al fin, que ya son gratis. Vuelvo a insistir, este gobierno ya no es cómplice, lo quieren señalar y quieren titular, alerta a Veracruz, porque quieren ir tras nosotros mediáticamente. La alerta la están solicitando colectivas feministas, no los medios. Vuelvo a decir, nosotros ya no somos cómplices de esa situación. El tema que menciona usted corresponde a violencia de género, y ya existe la violencia de género activada en Veracruz, existe el exsecretario en proceso todavía, porque él está sujeto a un proceso todavía. Bien, ¿me permites? Pasa ahora con el tema de la desaparición de mujeres. ¿Me permites? No vas a dejar hablar.